hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente williams gameplay espero que estés de lo mejor no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos una y aquí estamos reclamando los dos sobres diarios yo tengo un par de sobres adicionales porque he ganado un código unos par de códigos que se los voy a dar en este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo tener el cromo número 11 dorado y es así como puedo conseguir un cromo dorado para el espacio 11 es así ok consigue el cromo dorado para este espacio abriendo un sobre cuando tenga cinco o más sobre sin abrir si el sobre que abras contiene un cromo para este espacio será dorado ok lo recomendable cuando si tienes menos de cinco sobres no te va a salir es muy poco probable o casi nada que te salga por lo general siempre trata de mantener muchos sobres disponibles recuerda que te dan dos diarios te dan uno escaneando para niños y que son tres diarios y que tienes que ir metiéndole códigos ok vamos a abrir nuestro primer sobre de los cinco debería salir uno dorado espacio 11 ok aquí lo abrimos no salió ninguno salió de paul salió tres brasileros no me acuerdo ahora bruno no pero no yo el linton era segundo sobre vamos con el segundo sobre aquí vamos a ver tampoco salió julián álvarez salió rodrigo selección colombia vamos con el tercer sobre nos tiene que salir uno dorado del cromo 11 ok nos tiene que salir porque estamos cumpliendo con la regla ok aquí está listo aquí está la utaro martínez dorado tiene que ser el 11 la utaro martínez tiene que ser el 11 ya nos ha salido uno bueno seguimos abriendo nuestros los dos sobres que nos quedan vamos a ver si sale otro no no tengo idea recuerda que yo grabo hoy aquí salió otro otro dorado jonathan davis el canadiense no sé si es el 11 pero como es delantero por lo general el cromo 11 el delantero ok aquí ha salido vamos con el último vamos a ver si no sale otro vamos a ver vamos vamos no no salió salió ismael díaz salió jugador de honduras y un estadio bueno procedemos a pegarlo sí señor ingresamos nos vamos a argentina y aquí está cromo dorado de la utaro martínez el campeón del mundo ok aquí salía lo que había leído en principio nos vamos para canadá si no estoy mal canadá y sí correcto jonathan de entonces ya sabes debes tener más de cinco sobres y en la primera apertura te va a salir si no tienes los cinco no te va a salir así que amigos esto ha sido todo suscríbete a nuestro canal regalamos un like adiós